Muy buenas noches, Ana Belén. Como bien has dicho, hoy inauguramos sección. Esta sección es una sección un tanto difícil, porque bueno, con los tiempos que todos sabemos que corren ahora mismo, la verdad que cuesta trabajo encontrar planes que hacer el fin de semana, que al final es nuestro momento de descanso y de bienestar después de seguir las rutinas de la semana y el trabajo de la semana. Por ello, nosotros desde Comarcal hemos querido ayudaros un poco a elegir planes, llevaros ideas de cosas que podéis hacer tanto dentro como fuera de casa. Vamos a comenzar hablando del mítico Hotel Don Juan de Águilas. Se trata de un hotel que se sitúa a la orilla del mar, en mitad de la costa cálida, que cuenta con 28 kilómetros de playas de arena fina. Es un hotel idóneo para hacer un plan tanto familiar como romántico. El hotel está recientemente renovado y cuenta con una decoración moderna, a la misma vez que con el toque mediterráneo que nos caracteriza. El Hotel Don Juan va un poquito más allá. Nos propone un plan romántico con masaje privado para dos. Y un ambiente amoroso acompañado de una botella de cava para ir calentando un poco el ambiente y una caja de bombones, ideal para ir, vamos, recalentando de cara a la noche de San Valentín. Este plan tiene un precio de 177 euros. Algo que no está nada mal. Si contamos con que duermes una noche en un hotel de cuatro estrellas, te dan una botella de cava, te dan una caja de bombones, y te dan un masaje para dos en privado, bueno, yo creo que es inmejorable. Vamos a hablar ahora del Hotel Spa Executive Sport, ubicado en Totana, en la localidad de Totana. Un hotel que también, como hemos citado antes, es perfecto tanto para planes en pareja como para planes en familia. Ahora después le cuento el porqué de los planes en pareja. Hablamos de que el Executive Sport puede ser un plan perfecto para la familia porque dispone de una zona de ocio con bolera, parques infantiles y máquinas recreativas, donde mientras que los niños disfrutan, los padres se pueden relajar en el spa que cuenta con un circuito termal con duchas esenciales, pediluvio, jacuzzi, saunas y una amplia sección de masajes. Pero no solamente eso. Para los amantes del deporte, como su bien nombre dice, el Executive Sport cuenta con un completo gimnasio, unas pistas de pádel y un minigord donde relajarse a una intensa escapada. El Executive Sport es perfecto para los amantes del deporte y de la ruta, ya que está a tan solo 20 kilómetros de la montaña, donde podéis ir a dejar el móvil en el hotel, desconectar del mundo y conectar con la naturaleza, algo muy importante. Pero no es aquí donde está la guinda del pastel, sino es la escapada que propone el hotel, que se llama Escapada 50 Sombras de Grey. Que incluye media hora en un jacuzzi privado a elegir, cuando mejor os viene, una hora de spa para dos personas. Y aparte de eso, han querido hacer algo para mí muy especial y muy divertido, la verdad. Se trata de una love box. Es una caja, de estas que conocemos todos, que vienen con cositas para hacer planes, pero en este caso sirve para jugar un poco con tu pareja y para divertirte con ella. En este caso, la caja va repleta con The Sex Amenities, para los que no sepan lo que es, son pequeños juguetes para usarlos en el entorno más íntimo. Y en este caso lleva un gel de sabores, un gel estimulante y una anilla hidratoria. Oye, yo nunca lo he probado, pero no digo que no. Así que si lo que necesitáis es un plan un poquito más picarón, ni siquiera tenéis que iros lejos. En total no lo tenéis disponible, por un precio de 77 euros. Algo que no está nada mal. Por último, pero para mí el más importante, vamos a hablar de hacer un spa casero. En este caso va a ser para nuestras manos. Por ello, os voy a recomendar unos productos que vamos a empezar. Primero, esfoliando las manos y después hidratándolas, para así conseguir que nuestras manos luzcan hidratadas y bonitas como antes. Para ello, vamos a empezar con el aceite esfoliante de Luis José. Este aceite está compuesto de árnica y arquinio de la fresa, procedente de agricultura ecológica y sin parabenos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto totalmente natural, que es adecuado para todo tipo de piles, ya que todos sus compuestos son naturales, a no ser que tengas alguna alergia o algún caso muy especial. Y es idóneo para el día a día. Yo personalmente no recomiendo utilizarlo demasiado a menudo, porque al final la piel tiene un pH que es natural y al esfoliarlo podemos incluso dañarlo un poco. Pero sí que es cierto que es totalmente necesario para realizar de vez en cuando, tanto en las palmas como en la parte delantera. Ahora, seguimos con el esfoliante de manos de Rituals. Con rosa de la India aporta un aroma dulce y delicado a tus manos y a la misma vez lleva diversas proteínas y vitaminas para que, bueno, pues no solamente las esfolie, sino que conforme va quitando esas capas de la piel que no necesitamos, va introduciendo un poquito de hidratación. Aún así, yo siempre recomiendo que después de un esfoliante hay que hidratar la piel, porque independientemente de que la hidrate siempre necesita ese toque que aporte esa jugosidad y ese brillo y esa suavidad que necesitamos. Vamos con el turno de la hidratación. Primero vamos a hablar de una crema que es especial y específica para manos que son, que están más castigadas, que quizás son más adultas. Vamos a hablar de la crema Juventud de las manos Clarins. Suaviza, protege, hidrata y actúa sobre las manchas y fortalece las uñas. Es un completo tanto para hombre como para mujer. Y por último me gustaría hablar de, no sé si alguna vez lo habéis visto, son como unos guantes que son ajustables, que te los pones en la mano y por dentro llevan como una especie como de crema. Ahora os lo voy a enseñar en una foto. Se llaman Perfect Ten Self Warming de Pathology. Son guantes con ajustador para un tratamiento intensamente hidratante y reparador de lujo. Contiene una mezcla de aceites y mantecas ricas en ácidos grasos y vitamina E y tratos de frutas nutritivas. Estos guantes nos los ponemos, nos los ajustamos, los dejamos un ratito a actuar y después nos los quitamos. Hasta aquí la sección de hoy con este final de Spa Casero para los que pretenden no salir de casa. Así que nada, a cuidarse y la semana que viene nos vemos con cositas nuevas. Hasta la próxima semana. Bueno Nico, pues felicitaciones por tu estreno. Muchísimas gracias. Me han encantado esos planes para el fin de... Y oye, espero la siguiente semana con más, con más planes. De los más variados, por favor. Gracias y nosotros hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan podido entretener, que se hayan podido distraer un poco. Y como siempre, a mí me gusta cerrar los programas con música. Aparte de que me gusta y aparte de que la música calma el alma, anima y nos hace poner de mejor humor. Además de eso es porque en este programa estamos apoyando a los artistas que también tanto lo necesitan. Igual que apoyamos a los bares y restaurantes, conservemos nuestros bares, a nuestros autores con Leyendo tu libro. Pues fomentamos el que vayan al cine porque es un lugar seguro. Pues también nuestros músicos y nuestros cantantes también necesitan de nosotros. En estos momentos en los cuales no se pueden subir a un escenario. Así que hoy nos vamos a ir con una canción preciosa, con un swing espectacular que se llama Quédate conmigo. Ella es Jacqueline, una artista jovencísima de la región, pero que canta genial. Y me va a encantar que la vean en este Quédate conmigo. Yo me despido hasta la semana que viene. Espero que pasen un súper buen fin de semana. Si hacen alguno de los planes de Nicolás o que ha recomendado Jesús para el cine, cuéntenmelos. Y disfrútenlos mucho, siempre con precaución y con las medidas de seguridad. Y ya saben, quédense conmigo, ¿eh? Porque contigo, sí, contigo, contigo, la vida es mucho mejor. ¡Adiós! Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Solo puedo decirte que nunca te podría dañar Es tan bonito, amor Da igual el sitio, sos con dolor No te vayas de mi lado, por favor Quédate conmigo ¿A dónde vayas? Yo me voy contigo Todo empezó cuando éramos amigos Dime que te quedarás conmigo Quédate conmigo ¿A dónde vayas? Yo me voy contigo Todo empezó cuando éramos amigos Dime que te quedarás conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Deja de lado ya el temor Si quieres probar el verdadero amar No sirve de nada el miedo Quédate ya ese freno No hay quien te iguale No hay quien te iguale Yo creo en las señales De mi mente tú no sales Quédate conmigo Quédate conmigo ¿A dónde vayas? Yo me voy contigo Todo empezó cuando éramos amigos Dime que te quedarás conmigo Quédate conmigo ¿A dónde vayas? Yo me voy contigo Todo empezó cuando éramos amigos Dime que te quedarás conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo hasta el amanecer Vamos a empezar a olvidar el ayer Yo quiero contigo poder envejecer Quédate conmigo A donde vayas yo me voy contigo Todo empezó cuando éramos amigos Dime que te quedarás conmigo Quédate conmigo A donde vayas yo me voy contigo Todo empezó cuando éramos amigos Dime que te quedarás conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Yo estando contigo, contigo, contigo Yo estando contigo, contigo, contigo Yo estando contigo, contigo, contigo Yo estando contigo, contigo, contigo